Hola, ¿qué tal? ¿Sabían que solo el 22% de los mexicanos entre 25 y 64 años de edad ha cursado hasta el nivel de educación superior? Esto de acuerdo con el reporte del Panorama de la Educación 2017 de la OCDE. Esto significa que solo 2 de cada 10 personas adultas han logrado acceder a una educación universitaria. Y esta pues es una realidad que padecemos en México. Por eso el tema de la educación nos ocupa a todos. Precisamente hoy estamos en vivo desde el campus Tuxtla de la UBG, que es parte de la red Aliado Universidades. Y nos acompaña la rectora Rocío Rodríguez para platicarnos de cómo sí es posible lograr estudiar una carrera, ¿no es así? Hola, Carito, ¿qué tal? Un gusto tenerte nuevamente con nosotros y que nos des la oportunidad de platicarles las opciones que tiene nuestra universidad para todos los jóvenes que están en edad de estudiar. Es cierto que un factor que influye para que ellos ya no puedan seguir estudiando es la alta demanda que tiene la educación pública. Pero la buena noticia es que existen universidades como Universidad Valle del Irjalba, donde hemos trabajado por la calidad y la accesibilidad en la educación de nuestros jóvenes. Te platico también, Carito, que la educación, cuando un joven tiene que elegir en dónde estudiar, debe ver cuáles beneficios y cuáles son las habilidades que le está brindando la institución para la competencia laboral. Claro, porque sabemos que al final para tener éxito no solo se trata de terminar la universidad, pues hay que tener elementos que nos ayuden a enfrentar la vida laboral. Y en este sentido, ¿qué es lo que la UBG proporciona a sus estudiantes para que logren tener éxito profesional? Claro que sí, te voy a platicar un poquito de las licenciaturas escolarizadas que son de lunes a viernes, que las tenemos en todas las universidades de la red ALIAT. Te voy a platicar qué nos diferencia de otras universidades y en qué estamos trabajando. Tenemos planes de estudios con enfoque a la empleabilidad, certificaciones con enfoque a competencias para el trabajo de acuerdo a cada programa de estudio, acceso a una plataforma para el autoconocimiento como la prueba Conócete, que les va a servir y los va a orientar al estudiante sobre sus competencias y habilidades. También tenemos una bolsa de trabajo en la asociación Conocese Mundial, participamos en festivales de empréndete, hacemos también macroespos y diversas actividades de emprendimiento. Pues, oiga, pues muchísimas gracias por contarnos un poco de lo que la UBG sí hace posible que los jóvenes estudien una carrera. Y bueno, ¿cuáles son algunas licenciaturas escolarizadas que se pueden estudiar en la UBG? Claro que sí, te repito, las tenemos de lunes a viernes y está gastronomía, está nutrición, administración de empresas, contaduría, administración de empresas turísticas, derecho, psicología, ciencias de la educación, arquitectura y tenemos en ingeniería, ingeniería civil, ingeniería industrial y también ingeniería en sistemas computacionales. Pues muy completo todo este panorama de educación de la UBG. Muchísimas gracias y seguimos aquí en la UBG. Regresamos. Gracias.